Y en otra información le comento que autoridades de la Coordinación Municipal de Protección Civil de SILAO emprendieron los operativos de prevención y salvaguarda ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones 2024 de la temporada vacacional de verano 2024. Lo anterior se determinó en lo que fue la segunda sesión ordinaria 2024 encabezada por el presidente Interino y Rudy Rodríguez Cortés. Allí se dieron a conocer los operativos que se realizarán en los periodos antes mencionados y también se informó de los resultados de las acciones efectuadas para la prevención, combate, control, extinción de incendios forestales y pastizales 2024 del operativo San Cristóbal. Se abarcó Semana Santa y Semana de Pascua 2024. En el tema de lluvias se dio a conocer que ante el comienzo de las precipitaciones pluviales en la ciudad y para mitigar los riesgos de anegación se puso en marcha el programa anual para la identificación, evaluación y diagnóstico de las zonas de peligro y riesgo por inundaciones 2023 que arrojó como resultado la ubicación de ocho zonas, mismas que han sido atendidas de manera constante en coordinación con diversas dependencias, decisión que ha sido favorable para la protección de la ciudadanía. A la par también se puso en marcha el programa preventivo que dará el desasolve de ríos y drenajes para recuperar la sección hídrica y mantener limpieza y vigilancia constante en los arroyos.